Vega pone en marcha un arriesgado plan para evitar un fatal desenlace a manos de Lorenzo. Sin embargo, su vida correrá más peligro que nunca. Recordamos que el jueves 1 de diciembre no habrá capítulo por la emisión de Croacia-Bélgica del Mundial de Qatar. En el capítulo de hoy de servir y proteger, Pilar sufre un accidente y sospecha que alguien ha manipulado los frenos de su coche. La funcionaria acude a la comisaría para denunciar lo ocurrido. Iris pone tras la pista de sus familiares a Isma. Tanto interés por él hace sospechar a Lidia que la chica siente algo por el becario. Extrañada por su comportamiento, la oficial intenta sonsacarla, pero Iris reconoce que es complicado. En la cárcel, Vega continúa dando alas a su relación con Pilar. Está claro que la ex policía busca la complicidad de la mujer para llevar a cabo su plan. Sin embargo, Pilar le para los pies. Fabián atiende de nuevo a Miralles. Esta vez, la comisaría asegura estar pasando una mala racha en su relación con Antonio y le revela que ha tenido que cancelar un viaje que tenían previsto para organizar un importante operativo. Saúl se encuentra con ella al salir de la consulta y aprovecha un descuido de Fabián para observar su historial. El chico alerta a su tío sobre los planes de la policía. Noemi no puede vivir ocultándole a Isidro lo que pasó con su hermano y decide contárselo. Su matrimonio se hunde ante tal confesión. Iris adelanta a Isma la información que ha conseguido sobre sus padres. Intentaron venir hasta España, pero ahí les pierde la pista. Gabriel acude a la policía para informar que la oficial Herrero lo visitó en su domicilio buscando una confesión. La relación de Julia y Gael se resiente a raíz de las mentiras del dueño del Moonlight para cubrir su trabajo para Lorenzo. Vega convence a Pilar para que le ayude a escapar de prisión como única solución para evitar morir a manos de Lorenzo. La funcionaria se deja llevar por las promesas de Andrea y juntas llevan a cabo su plan de fugar de Cerro Alto. Sin embargo, las cosas no salen como esperaban. Néstor y Carlos no pueden evitarlo. Gabriel denuncia a Yolanda, algo que tendrá fatales consecuencias para ella, que podría significar su final en el cuerpo nacional de policía. La policía prepara el operativo para detener los coches robados, presuntamente por Lorenzo, en plena ruta hacia el Mediterráneo. Gael es uno de los conductores. Iris recibe una noticia inesperada cuando investiga el paradero de la familia de Isma. ¿Cómo contárselo a su compañero? Iris da la fatal noticia a Isma. Toda su familia está muerta. Mientras, la policía busca a Vega, que se oculta en la costa. Ahora su prioridad es encontrar la forma de salir del país, pero aún tiene asuntos pendientes en Madrid. Cata consuela a Isma por la muerte de su familia, pero sufren un desencuentro inesperado. La policía retoma el caso de la desaparición de Boy. Esta vez la investigación se acerca peligrosamente a la verdad, poniendo contra las cuerdas a los Galván. ¿Dejará caer Lorenzo e Isidro? Servir y proteger emite el viernes el último capítulo de la semana. Recordar que el jueves no habrá capítulo por la emisión de Croacia-Bélgica del Mundial de Qatar. Vega y Pilar vuelven a Distrito Sur. La ex policía tiene un arriesgado plan para conseguir dinero y salir del país. La policía descubre que Boy está muerto. La familia Galván es interrogada por lo ocurrido, pero Saúl se convierte en el principal sospechoso. Iris e Isma trabajan juntos en la UIC, lo que produce chispas entre los dos. La inspectora Aldana, de régimen disciplinario, investiga la actuación de Yolanda con su habitual crudeza. Si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas a mi canal. Recuerda activar la campanita para que YouTube te avise en tiempo real cada vez que yo suba nueva publicación y seas el primero o la primera en visualizar mi contenido. Recuerda que cada semana tenemos una cita en este canal en SocialJay. No lo olvides, SocialJay.